VENIMOS ECHANDO SONES VENIMOS ECHANDO SONES No se vayan a asustar Podemos pasarnos las noches cantando y brindando no más por no más Pues allá donde nacimos nos basta pa' celebrar La sombra de un arbolito que de limones irá no más Irá no más Pues muy emocionada y ansiosa al mismo tiempo Así viendo cuánta gente entra, cuántos vienen Y esperemos que realmente el trabajo que hicimos en redes sociales y en medios Sea de provecho y que se llene esto y que mucha gente nos conozca La verdad estamos súper contentos, súper emocionados de por fin Traer este paso tan importante para nosotros, para la banda Para aquí que este es un día muy especial Y muy agradecidos con Salud, por todo el apoyo Gracias también por venir Este es su evento también Estamos con unos cuantos minutos de empezar Estamos la verdad entusiasmadísimos De poner aquí a la gente que nos ha estado apoyando Pero ahora sí a dar el banderazo de salida para los que vienen para aquí Estoy muy emocionado, ojalá salga chido y ojalá les guste Pues me siento súper contento Porque ahora sí que ya después de tanto esfuerzo por tener la presentación del EP Estoy muy nervioso Espero que haya bastante expectativa de parte del público, de la gente Estoy muy emocionado Porque aquí tenemos en físico materializado el trabajo de dos años en un EP Que nos quedó creo que muy bien El empaque es muy original, es único en su tipo Y pues desde allá lo verán, es una sorpresa Gracias por estar aquí Bien emocionado, la verdad ya con ganas de que esto empiece Estamos preparando esto desde mucho tiempo Y ya por fin se va a consolidar lo que tanto soñamos Ya la presentación de nuestro disco Con el video y todas las cosas Esperamos que les alcance ¡Buenas cantos! ¡Buenas cantos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Abraham! para celebrar la sombra de un gran golecito que me dijo decídalo más, díganlo más, díganlo más. Siento la canción, espero vengan de fuera, no hay que saber que lo que pasa si cuenta la cuenta de hoy, no sé qué me puse. Nadie me dice a los veces que va a haber la trinidad sin descorrer, todos al lado parejos, por favor vencer lo que va a suceder. Siento la canción, espero vengan a cruzar, por favor vengan de fuera, no hay que saber que lo que va a suceder. Pues allá de donde nacimos, nos vamos a celebrar la sombra de un gran golecito que me dijo decídalo más, díganlo más, díganlo más. ¡Venganlo más! ¡Venganlo más! ¡Venganlo más! ¡Venganlo más! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba cada vez, señores! ¡Gracias! 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 y ah y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!